Vamos a mandar saludos allá para nuestros amigos de Clickwater Florida, para el DJ Rolitas, ese Raúl Hernández Para DJ José, el Cheche Mix, por ahí que también tiene sus buenas rolas allí en el YouTube, por ahí Saludos para Dana, para el Forastero, el sonido Ender Mix, para Grillo, para DJ Bubu, para el Maestro ¿Cómo dice un niño? No lo alcanzo a leer por ahí Para Sexy Fantasía, para Milly, la princesa, princesita sonidera allá hasta el bonito estado de Monterrey Para Tati, para Nirva, para Luna, hasta el estado de Hidalgo que por ahí nos está acompañando también Para el pinche Grillo, por ahí nos está acompañando ese güey que se muere de pinche risa que no sé qué onda Dice pinche guau guau y nos saca la pinche lengua Vámonos señores con música, dice así bailaremos en la reunión Hoy nomás, ahí está de parte de Milly señores, aquí iniciamos, dice Al son de los tambores Hoy nomás, ahí sí seré en vivo, así bailaremos en la reunión Ahí está de parte de Milly, princesita sonidera Allá está el bonito estado de Monterrey Ahí está para Luna Allá hasta el estado de Hidalgo Saludos para todos nuestros amigos de Izmiquilpan Hidalgo Allá para Día y José, ese Chechemix Para Día y Rolita Para Sexy Fantasía Ahí está para Jiguito Y para Jesse Ahí está de parte de Tati Ya nos acompaña Aquí en Almas Sonidera Ahí está para el Mr. Foras Mientras, junto para mi pasaje Rindo más Ahí están los saludos Para Evi Y a las chiquis chiquis De México Rindo más USA La supremacía sonidera Ahí wey Juntaremos para el pasaje Y para la cena Nos vamos a echar unos pinches tacos a la calle Pues ya que Que si nos vamos a un restaurante No alcanzamos para el pasaje Ahí está de parte de Milly Y si, aunque sea Una pinche quesadilla No la chingamos pues ya que Ja, ja Ahí está el saludo para Ferdy Que nos acompaña Aquí en Almas Sonidera Saludos para las chiquis De parte de yo Allá de parte del grillito Ahí está el saludo para Kelly Ya nos acompaña Simplemente yo Hoy no más Y al soltar de la talla Va brindando sus amores Es la negra soledad La vieja soledad La vieja soledad La vieja soledad Es la negra soledad La vieja soledad La vieja soledad Su pollera colorada Por eso le llamo De mi herida De mañana Su pollera colorada Te ha enseñar De mi herida De laみ laisser soledad Cuando pideó Calcino Y a la que no morder De mi herida Y a la que no morder De mi herida De mi herida De mi herida Yo le llamo un rosal Tiene la baile Está puñeca Y ahora Saludos buenas noches México para US No que no ibas a venir wey No que no ibas a venir Saludos para Tati Que nos acompaña el día de hoy Aquí en Almazón y Dera Dice pinche socio Hasta con la vecina jodes No chingues Ahí está de parte el pinche forastero Perdón de pinche España Ya me estoy equivocando chingados Dice me mareo Me mareo Ahí está de parte de Luna Luna Eso se quita los nueve meses Esos mareos Jajajajajaja Jajajajaja Como Raven Un minuto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!